un vídeo más para ustedes linda gente tenemos a maría elena y va bajando marcela del palo bajé bajo miren toda la maicillera aquí allí les están mostrando la linda maicillera miren cómo se miran esas flores blancas por todos esos lados pero no hay millón pájaro para atrás para atrás 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 no fuimos y en medio de maicillera estamos miren nosotros si venimos desde lejos no aguantamos ese trabajo está difícil ahí ahorita el trabajo solo para hombres solo para muchachos ya dios ya dejó el trabajo ya para el hombre ya dios porque imagínense ahorita tuvo un sol pesado nosotros andábamos cansadas seguimos caminando hoy vamos para casa y vamos cansadas solo tres gaviotas cortamos y estuvo los cansamos mucho hicimos un buen pedacito cortamos bastante y también corté mariana no sentada estaba pero saben que los ayudamos mucho porque este no teníamos ni guacal nada hoy si los castiga la patroa le manda a flores la patrona una 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 volada de más o lo que vamos a dormir seguimos vámonos caminos vamos 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 ya seguimos ya está mal pero fíjense que miren aquí están más estas estas están unas más altas y otras más pequeñas grandes y pequeñas estas son unas más altas porque las otras hay unas pequeñas mira muchachas aquí está el perro para caminar ahorita mira así vamos a llevar la cámara ya mire cómo estamos pasando como si andriéramos en 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 tenemos una montaña grande no se mira se mira pero aquí está más verde que allá ve esta está verde si no hubiera sido escogido lo van a hacer porque todo está verde todo está verde escogido lo van a hacer porque mira mira miren verde ya está a punto de corte esta blanca de falta de falta esta también eh escogidas así cuesta cortar marchillo andar escogiéndola no es como que la lleve una corrida que ya esté toda blanquita allá vamos que allá si este está todo parejo unas galas hay que escoger a mí aquí no aquí ya y así vamos caminando rumbo a la choca ya ya vamos rumbo para la casa después de trabajar un bañario y después jajaja nos vamos jajaja saben por qué lo vamos a bañar hoy porque vamos a trabajar y vamos a jugar jajaja después de trabajar vamos a pegar un chapuzón el sudor vamos a la camisa mucha está fuerte el sol este sol está bien fuerte hay unos comentarios dejen si les gustó el vídeo y que les dejen el like mi cachetito 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 de kiko ay que rica esta sombra muchacha solamente que ese no es que lindura la mazorca la mazorca la mazorca allá están al otro lado jajaja no pero no hay esos los estos por eso pero la mazorca ya están las mil para el otro lado este es maizor no pero aquí no han sembrado mainex aquí solo maicillo por todo oh otro salimos miren gente todo eso salimos de este pedazo pues ya entramos otro pedazo miren para allá miren para allá un poco para allá hermosa hermosa la maicilla por todos lados y maicilla que maicilla salimos ah y esta turismo figuras miren como corre Marcela con los pies jajaja que pregunta en el modo de decir en el ejercicio miren como pasa miren 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 chivuelita vete para acá miren no quiere caminar miren quiere rebajar miren para rebajar tiene que subir y bajar subir y bajar tiene que rebajar y después 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 va a quedar con el pello aturar sube y bajar sube y bajar sube y bajar sube y bajar va a brincar para arriba miren para abajo para abajo para abajo para arriba para arriba miren vas a bailar el viernes el viernes así que mi gente aquí vamos y seguimos caminando cuando mira cuando se sostiene cuando mira ya que se alcanza jajaja jajaja se para y se dice bien vos no jajaja y empieza a hablar para que descansemos de menos jajaja jajaja de repente los asusta aquí aquí tenemos un receso aquí tenemos un receso 7 en una todos se toman asiento ahorita ay que rico se hace la 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 torre de la barra miren sentate vos la segunda es la segunda de la barra vamos a ver esa caminota hasta allá alrededor lejísimos lejísimos vamos a ir por la calle y vamos a tomar otro rumbo vamos a descansar dentro porque está caluroso aquí está rica la frescura está rica la frescura todavía no falta que recoger 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 todo eso a recoger las ojo a recoger las ojo recoger vamos a ir recogiendo las ojo las piedras recogiendo ya en el bolsón ajá miren que le cuenta a los suscriptores yo les cuento a los suscriptores yo les cuento quedamos gente miren les cuento algo que yo me vine me rendí me cortamos eso no es para mi gente eso es para los machos los hombres pecho peludo jajaja peludo no miren 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 aquí andamos haciéndoles videos para que ustedes se diviertan un poco ahí con el salvador mi gente con el salvador mi gente y también si son nuevos ahí los invitamos a que se suscriban al salvador mi gente que toquen esa campanita que quede en negrita y que dejen su like su comentario que con eso nos motivan a nosotros y viendo el video completo ajá y marcela está cansada hay saluditos para todos pues aquí venimos de ahí se van a ver de cortar maicillos venimos ahí van a ver los videos el primer video es de donde veníamos van a ver desde el comienzo donde que salimos ya vieron los videos ya si ya lo vieron ahí y este y van a ver hasta el fin donde llegamos que fuimos a cortar maicillos pero miren muchachas el sol está tremendo el sol está el sol está ya dios ya dejó porque ya el hombre tiene que trabajar ya dios lo dejó ya que tiene que el trabajo ese ya dios lo dejó para el hombre no para la mujer ajá si porque la mujer es de la casa yo corte también se canta rapidito uno yo ya me sentía cansada no pero otras veces lo hemos hecho pero ahora si me sentía algo así que estamos se sintió cansada descansando para agarrar camino y eso que está haciendo brisita medio brisita mira debajo de ese palo estamos debajo de ese palo debajo de ese palo debajo de ese palo estamos debajo de ese palo ay mire que bonito mire ese palo así ay que precioso mire mira es hermoso ese palo es de una flor amarilla uy oigan oigan allá por aquel pedazo que estoy allá andan cuidando andan cuidando porque no entiendo los puentes donde como la maicilla los pájaros si no lo dejan los animalitos nosotros andamos con pájaros era difícil cortar maicillas hay dos sacos hay tres los costos también nos han dos acostados cortarlo así porque nos venimos se nos olvidó el saco gente se nos olvidó el saco a mi hasta la tija se nos olvidó de que nosotros veníamos a hacer pideito sin pantalón nada teníamos que venir veníamos jajaja yo si pantalón traía pero me traje saco le pica las piernas y bueno con este le damos muchas gracias espero que les haya gustado a ustedes y que lo dejen en like y que lo dejen en